La Croc y el Club de Leones realizan jornada de salud visual a partir de este lunes para culminar el miércoles próximo, en donde se comprende examen de la vista y entrega gratuita de lentes, 500 unidades por día. Al respecto, el comisionado sindical de la Croc en la Riviera Maya, Uri Carmona Islas, dijo que la intención es beneficiar a las clases más necesitadas con este servicio básico y aunque se quisiera hacer más extenso, se consiguió que la jornada de salud fuera de tres días atendiendo a 1.500 personas. Bueno, van a ser tres días donde se van a atender a 500 personas diarias y pues sabemos y hay esa sensibilidad para atender este tema que es un sentido muy básico el de la vista. Hay mucha gente que lo necesita y pues ojalá se pudiera hacer más extenso, pero bueno, son estos tres días en conjunto con estas asociaciones. Todos los médicos son doctoras y doctores son extranjeros, vienen de Estados Unidos y pues aquí adecuamos el salón de la Croc para poder ofrecer esta jornada de salud visual. En ese sentido indicó que esta jornada es de gran ayuda a la ciudadanía en general, pues los servicios de salud visual son de los más caros por lo que no están al alcance de cualquier bolsillo. Hay mucha gente que lo requiere, hay quien no tiene el recurso que es justamente a donde se está apuntando y pues es muy, como te diré, para nosotros es muy satisfactorio poderlo brindar y sobre todo dirigirlo a la gente de escasos recursos porque tampoco es barato, ¿no? Es caro. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.